El día de hoy les traigo un vídeo muy diferente a los clásicos top que suelo subir al canal, ya que lamentablemente la página oficial de Dragon Ball anunció que el legendario Akira Toriyama, es decir el creador de la obra, ha trascendido al otro mundo a sus 68 años de edad, y aunque la noticia fue revelada públicamente el día 8 de marzo, la realidad es que el mítico Akira dejó este mundo el pasado primero del mismo mes, pero Bird Studio, el estudio fundado por el propio Toriyama en los 80, se tomaron su tiempo para avisar la noticia por cuestiones logísticas y personales, algo totalmente entendible considerando la magnitud de la situación, y más allá de ser un hecho triste y muy frustrante, es tan difícil de digerir para mí al grado de que aún no puedo creer que sea verdad, pareciendo como si fuese una broma de mal gusto, pero después de tomarme unas horas para aceptar la cruda realidad, lo mínimo que podía hacer era realizar un breve y muy humilde video en homenaje al creador de la franquicia más grande de manga y anime, y a la vez una de las figuras que inspiró no sólo a actuales mangakas como Oda de One Piece, sino a varias generaciones de niños, jóvenes y adultos alrededor del mundo a vivir sus vidas al máximo, quienes desde ya sentimos un gran vacío en nuestra alma, debido a la pérdida de un artista que aún tenía mucho por ofrecer, tanto en calidad de creador como de persona, y más allá de venir a especular sobre cuál será el futuro de la obra, les vengo a abrir mi propio sentir personal sobre este tema, ya que aparte de que evidentemente mi canal trata más que nada sobre Dragon Ball, aquella franquicia significa para mí una parte muy importante de mi vida a nivel general, siendo uno de mis primeros recuerdos de anime, el disfrutar viendo las aventuras de Goku y compañía en el bloque de Tsunami en Cartoon Network, aun cuando no entendía muy bien el contexto de la trama, ya que estaba mirando la serie en un desorden total, pero eso nunca fue un impedimento para entretenerme, ya sea con las épicas batallas de los guerreros Z, como con las hilarantes y muy emotivas aventuras de Goku en la serie clásica, las cuales causan una nostalgia tan grande en mi que es esencialmente imposible de describir, y nada de eso habría sido posible de no ser por la genialidad del maestro Toriyama a la hora de ejecutar su historia, la cual si bien es muy contradictoria y hasta improvisada en varios momentos, eso no le quita el mérito de ser una de las obras más sublimes a nivel global, teniendo la capacidad de crear un mundo tan rico, interesante y genuino, que no solo terminó volviéndose parte de la cultura popular, sino que logró dejar una huella en todos sus espectadores de forma permanente, y ya sea que hayas leído o no el manga original, hayas visto o no la serie animada por televisión, o que ni siquiera hayas jugado alguno de sus varios videojuegos, la influencia de Dragon Ball es tan grande que forma parte del colectivo de la gente de manera casi innata, con las madres y abuelas de los 90 llamando Goku a todo aquel que saliera en dicha serie, o que muchas personas pensaran que la obra tenía elementos esotéricos y por eso era peligroso mirarla, pero lo más destacable por encima de esas tonterías superficiales, era el simple hecho de que la obra de Toriyama consiguió volverse algo tan identificable para prácticamente cualquier persona, lo cual habla del nivel de maestría que llegó aquel ícono como lo fue Toriyama en vida, y para finalizar mi breve homenaje y despedida hacia tal eminencia, leeré a detalle el mensaje oficial de Bird Studio informando acerca de la penosa noticia sobre el maestro Akira, y la carta dice textualmente así, queridos amigos y compañeros, estamos profundamente apenados de informarles que el creador de manga Akira Toriyama ha fallecido el primero de marzo, debido a un hematoma subdural agudo, él tenía 68 años de edad, en nuestro profundo pesar de que aún tenía varios trabajos a medio crear con gran entusiasmo, también le hubiera gustado crear muchas más cosas, sin embargo ha dejado muchos títulos de manga y trabajos de arte en este mundo, y gracias a todo el apoyo de la gente alrededor del mundo, él fue capaz de continuar sus actividades creativas por más de 45 años, esperemos que el mundo tan único de creaciones de Akira Toriyama continúe siendo amado por todos por un largo tiempo, les informamos de esta triste noticia con agradecimiento de toda la amabilidad mostrada hacia él durante su vida, los servicios funerarios serán realizados con su familia y unos pocos allegados, siguiendo sus deseos para su tranquilidad, respetuosamente les informamos que no aceptaremos flores, regalos de condolencia, visitas o prendas u otros, también les pedimos que se contengan de realizar entrevistas con su familia, los planes futuros para reuniones conmemorativas no han sido decididos, les dejaremos saber cuando estén confirmados, les agradecemos profundamente por su entendimiento y apoyo como siempre, con fecha del 8 de marzo del 2024, y con este breve pero conciso mensaje, se nos da el último adiós de manera formal del icónico maestro Akira Toriyama, quien aunque dejó este mundo de manera física, vivirá para siempre en sus cientos de obras realizadas, así como en todas las experiencias que éstas generaron, en los millones de fanáticos que crecieron viéndolas, y por todo esto y mucho pero mucho más, esperemos que el trakira se encuentre descansando en paz, y bueno amigos, hasta aquí llegó este diferente y triste vídeo, espero que puedan compartir todo su sentir en la caja de los comentarios, y de esa forma todos podamos exteriorizar todo el sentimiento que ocasionó esta sorpresiva y muy penosa noticia, sin más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Gracias!